¿Qué fue, mamá, niño? ¿Qué fue? ¿Hay que llorar? ¿Por qué tú lloras, Molly? ¿Willy? ¿Willy se fue? ¿Qué va llorando como una hora y media? ¿Qué va llorando como una hora y media? ¿Qué? Está, Molly. Viene ya mismo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya mismo viene.